¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¿Cuánta alegría es poder encontrarnos una vez más y estar completamente seguros que contamos con la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque nos regala un nuevo día, y es un nuevo día, sin igual. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Preciosura. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 9 verso 17 que nos dice Porque ¡cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura! La estética es muy importante en nuestro mundo porque define las cosas y las personas. Algún sociólogo dice que es tan relevante la forma en que se presentan los mensajes, como el contenido de estos. Todo debe ser diseño. Eso lo entendió muy bien Steve Jobs, y el mundo se llenó de iPods, iPhone y iPads. Lo novedoso debe ser bello, y eso es muy importante. Ligero. Nuestra sociedad está obsesionada con la ligereza de las cosas y de las personas. Un ordenador portátil se considera mejor cuanto menos pesa. Una persona no puede ser pesada. No hablo de kilos, aunque también afecta. ¿Qué pensáis cuando alguien nos cuenta dos veces la misma historia? ¡Qué pesado! Todos, por si fuera poco, deben ser jóvenes. Y tristemente, podemos ver a niños que aceleran las etapas de su vida para parecer mayores de los que son. Pero además, y esto es peor, vemos a personas mayores planchando sus arrugas y llenándose de Botox para parecer de menos edad la que tienen. Es como si lo viejo fuera desechable. Bueno, en cierta medida lo es, porque esta es una sociedad de consumo donde todo debe ser nuevo. Es una hermosura solo de piel sin alma. A Dios le encanta la belleza, y al principio lo hizo todo hermoso. En el Génesis, la palabra que se emplea para bueno, también puede significar bello, y curiosamente útil. Que alguien procure la excelencia en lo estético, es positivo siempre que la superficie refleje lo interior. A veces observo a cristianos que por su aspecto no lo parecen. No voy a hablar de usos y costumbres, sino de qué mensaje estoy dando. Jesús en Mateo 12.34 afirma que todo aquello que hay en nuestro interior, finalmente, sale afuera. Nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros gestos, e incluso nuestras maneras de vestir, están cargados de información. Reflejemos lo que somos. Zacarías afirma que Dios no solo es bueno, sino además bello. Hay tanto bueno en el Señor, tanta generosidad en su ser, que lo mires por donde lo mires, es de una hermosura espectacular. Su exterior refleja la enormidad de su interior. Dios es una preciosura, una belleza de inmenso valor. Te propongo tal y como nos aconseja Jesús, que te llenes de tantas cosas positivas por dentro, respeto, gentileza, generosidad, simpatía, pureza, etcétera, que salga afuera. Si te colmas de contenido, dejarás de ser superficial y no vivirás al son de la moda o de la simple piel. No hay mejor rostro del que una persona buena, ni Photoshop consiga algo así. ¡Qué preciosura! Joven, señorita que me escuchas, seamos siempre auténticos. Dios nos creó perfectos y seamos felices tal cual somos. Que podamos mostrar al mundo nuestra belleza exterior, pero sobre todo, nuestra belleza interior, porque Dios mora en ti. ¡Nos vemos! No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.